El Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que encabeza el alcalde Santiago Hernández Cerón, llevó a cabo con gran éxito, junto a todas las familias tezontepenses, el tradicional desfile navideño y encendido del árbol en la plaza principal del municipio. Un cálido domingo familiar se vivió gracias a este gran programa denominado La Magia de la Navidad, que además incluyó el encendido de la Villa Navideña y un cartel artístico con la participación de los alumnos de la Casa de la Cultura, y para cerrar con broche de oro, se presentaron Ángel Venegas, un loco soñador, exintegrantes del grupo Jaguarú. En este tradicional desfile y encendido del pino navideño, se dieron cita el alcalde Santiago Hernández Cerón, la presidenta del sistema DIF municipal, Blanca Garibay García, directores de área e integrantes de la Honorable Asamblea Municipal, todos ellos contribuyendo para que los diferentes carros alegóricos pudieran lucir espectaculares, uniendo esfuerzos con todo el personal de la administración municipal y trabajando conjuntamente con las instituciones educativas que también pusieron todo su empeño y esmero en la elaboración de vistosos y coloridos carros alegóricos y comparsas. Esta fiesta nos recuerda que está próxima la llegada de la Navidad, una celebración que destaca por el nacimiento del Redentor, que busca además unir a las familias, pues es tiempo de reconciliación y perdón. Blanca Garibay y Santiago Hernández encendieron el pino navideño expresando sus mejores deseos en esta Navidad y deseándoles alas y los tesontefenses un feliz año nuevo dos mil veintitrés. Reconocer el esfuerzo de cada una de las empresas y por supuesto también de las instituciones que el día de hoy nos acompañaron en este magno desfile. Muchísimas gracias por su participación y bueno por supuesto también quiero agradecer a cada una de las áreas del Ayuntamiento Municipal que también participaron en este bonito desfile. Muchísimas gracias por el esfuerzo y la dedicación que le pusieron a esos bonitos carros alegóricos. Quiero felicitar a todos ustedes en este bonito mes que estamos iniciando y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Esperamos que les haya gustado este bonito desfile que por supuesto se realizó para todos ustedes. Ya es el segundo año de este desfile llamado La Magia de la Navidad Regresa Contigo. Que pasen una bonita Navidad y un próspero año nuevo, que Dios los bendiga, que bendiga a sus familias, que bendiga a sus hogares y bueno todo eso es para que te siente perfecta y nada más siga creciendo. Muchas gracias, enhorabuena y también quiero hacer una reflexión. Miren, han sido tiempos difíciles. El año pasado nos asustó una pandemia que todavía este año venimos arrastrando secuelas, pero creo que esto nos ha dejado una gran enseñanza, una enseñanza de unidad, de amor, de solidaridad y por eso hoy quiero darle gracias a Dios. Porque sin duda que el estar aquí presente es ganancia. Yo sé que muchas familias tuvieron decesos, desgraciadamente, pero hoy se empieza a restablecer nuestra economía, se empieza a restablecer vivir de manera normal y bueno pues hoy también nosotros nos queda más que echarle para adelante, dar nuestro mejor esfuerzo desde este lugar donde ustedes nos ayudaron a llegar. Estamos dando lo mejor de sí y por eso es que este tipo de eventos es para todas las familias de nuestro municipio, es para que podamos tener esa armonía, esa paz. Yo les deseo que en este mes y en todos los meses venideros sean de muchas bendiciones, de mucha armonía, de mucha paz en sus hogares, de sus familias, que Dios les bendiga y les conme de todos sus propósitos. Enhorabuena, felicidades, porque con acciones como estas de Sontepec, Naldama, sigue creciendo. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco! 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 ¡Cin Amén. 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 Amén.